6.26, Andrés Quimbayo, jefe de guarda de tránsito en la ciudad de Cali. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios, aquí dando las noticias para los caleños y los colombianos en el mundo entero. Andrés, ¿cómo está la movilidad con el transporte escolar en la ciudad de Cali? Hasta ahora me reportan completa normalidad. Desde las cuatro y media los agentes de tránsito han estado haciendo monitoreo en las principales entradas de la ciudad y en los puntos donde señalaron que iban a empezar las marcas y que hasta el momento se me reporte alguna aglomeración de personas y de vehículos para el tema de la marcha. La movilidad está en completa normalidad en este momento, sin embargo hay que recordarle a la comunidad que por razones de prevención y seguridad recomendaron el cierre del túnel de la carrera primera. Entonces este sitio va a estar cerrado hasta nueva determinación por parte del PIMU, de las autoridades de seguridad y recomiendo estar haciendo los desvíos pertinentes para no llegar a este sitio. Entonces tomarla bien la circunstancia para que en el Inter hacer el retorno hacia la avenida Segunda Norte y ahí hacia el norte o los que van hacia el sur y necesitan ir hacia el norte y bien cogerla a Simón Bolívar, calle 70 o por toda la calle 25 hacia el norte para evitar tomar la calle 15 y llegar al túnel que va a estar cerrado hasta nuevas indicaciones de seguridad. Lo del túnel para precisión de nuestra amable audiencia, ¿es porque están adelantando unas obras o es por seguridad? Ayer en la noche estaban adelantando unas obras, pero por razones de la manifestación y sin temas de seguridad nos recomendaron mantenerlo cerrado hasta nueva determinación que se adopte en la mesa de seguridad del municipio de Santiago de Cali. La medida más eficiente no sería, y con todo cariño y respeto para el gobierno municipal, ¿no sería colocar policías allí para evitar que se presentaran problemas? Allí están ubicados, ahí están ubicados los agentes de tránsito, igual hay dispositivo con el personal de la policía que va a estar muy atento a estas situaciones, igual se le está haciendo un monitoreo constante a las situaciones de movilidad y de la organización de las marchas, que hasta este momento no he tenido informe de que ya se estén aglomerando las personas y vehículos por el inicio de las mismas. Entonces va a ser un tema que vamos a estar constantemente monitoreando y claro que sí, dependiendo de las situaciones que se observen durante el día y en el transcurso de la actividad, se tomarán las determinaciones pertinentes por parte de las autoridades competentes. Pues Andrés Quimballo, estaremos atentos para estar informando aquí en Viva Las Noticias lo que está pasando en Cali en materia de movilidad. Muchas gracias, feliz día. No, igualmente, igual, recordarles que hoy tenemos un amanecer con brisa, con lluvia, entonces tomar las medidas de extremo precaución y cuidado cuando salgamos de nuestro hogar, a nuestro lugar de trabajo y estudio. Muy amable, Andrés Quimballo, jefe de guardas del municipio de Cali.